El secreto de los líderes empresariales de hoy no está en su tamaño, ni en los precios de sus productos. Su estrategia se basa en un concepto, la innovación. Y para poder entender cómo estas empresas han logrado salir adelante, es necesario comenzar a cambiar nuestra manera de ver y pensar. Los invito a ver con otros ojos, con los ojos de la innovación. Bienvenidos al Domo de la Innovación. Desde aquí vamos a conocer experiencias de empresas bogotanas que han transformado su presente y futuro innovando en lo que hacen. Y tal vez su primera pregunta sea, ¿por qué innovar? Veamos qué opinan estos empresarios. La innovación es la forma de mantenerse en el tiempo. Es ese vehículo que va a traspasar fronteras y va a ser de una empresa sostenible en el futuro. Las empresas que no innoven, que no tengan productos y servicios y procesos y modos de mercado nuevos, están destinadas a desaparecer. Hay una constante. Innovar para mantenerse en el mercado. Tal vez para algunos son exagerados. Veamos la experiencia de Hybel. Y veníamos con una línea tradicional, única, que era el tema de las aromáticas. Y nos dormimos, o sea, nosotros no vendíamos, nosotros no nos compraban. Entonces estábamos muy cómodos con ese tema. La competencia ya empezó a hacer muchísima mella, entonces nos estábamos buscando un factor diferenciado. Y de ahí salió la necesidad de sacar nuevos productos, de innovar con nuevas líneas. Y es que innovar está al alcance de todas las empresas, incluyendo la suya. Nuestra inversión inicial fue nada, éramos estudiantes, con papás sin plata. No teníamos mucho y pues logramos innovar. La innovación está en la cabeza. Yo pienso que definitivamente las empresas que pueden innovar con mayor facilidad son las más pequeñas. Yo pienso que es más tomar la decisión firme de que hay que hacer algo diferente. Así es. Podemos innovar en muchos aspectos diferentes. Lo importante es identificar dónde tenemos oportunidad para hacerlo. Veamos este ejemplo. Uno tiene que tener en cuenta qué hace, cómo lo hace el usuario hoy en día, cómo lo hace la competencia, cómo lo hace el mejor del mercado, para hacerlo diferente y hacerlo mejor que todos esos. La innovación es en últimas una estrategia para diferenciar su empresa en el mercado. La innovación de nosotros estaba como en la ideología con la que estábamos o la visión que estábamos poniendo en esta empresa. Porque le apostábamos a la responsabilidad social y a la responsabilidad ambiental, fusionado con el diseño. Nosotros competimos con empresas multinacionales no colombianas. Competimos con la empresa más grande del mundo de Sopar ERP, que es SAP. Competimos con la empresa más grande del mundo de sistemas de información, que es Microsoft. Y la ventaja de Digital es la velocidad y la parte de innovación. ¿Y cómo comenzar? Tal vez lo primero sería volver sencillo lo que antes era complicado. Quitarnos el emblema de cómo nos está yendo bien, entonces digamos por el mismo camino. Si no, fue más bien como un desafío. Y avancemos a investigar qué es lo que, hacia dónde va el futuro de nuestra compañía. Nosotros básicamente innovamos en productos. Lo que hicimos fue aprovechar toda la parte herbolaria, toda la tradición herbolaria que tiene los productos que nosotros manejábamos ya. Más que grandes revoluciones internas, la innovación nos exige que debemos confiar en las ideas y arriesgarnos a probar. Cuando se innova, se van a cometer errores. Lo importante es no cometer dos veces el mismo error. Pero a través de cometer errores es que uno crece. A esas personas que se les ocurren ideas locas, me parece que hay que empezarlas a valorar. Porque esas personas empiezan a generar innovación y a veces nosotros somos los mismos castradores de innovación. Cuando a alguien se le ocurre algo y decimos, no, 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 es que eso es imposible y no los escuchamos. Las dos fuentes de ideas para buscar la innovación son los clientes y el entorno. Esa es la clave. Pedimos un perfil, hacemos una investigación previa de nacionalidad, rangos de edad, qué tipo de preferencias tiene el cliente. Y en base a eso formulamos un plan turístico específico para ese cliente. Nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que innovar porque en el medio audiovisual encontramos que había como una saturación de productos en el mercado y se requería algo novedoso para impactar, para alejar a la competencia. Los clientes son los que traen muchas cosas innovadoras y escucharlos hace que uno se meta en la parte de innovación. El 99% de las ideas vienen de los clientes. Para ser innovadores debemos asumir varios hábitos que a la larga se convierten en una cultura. Nosotros primero investigamos, luego planeamos, luego ejecutamos, operamos y finalmente retroalimentamos. Entonces eso hace que efectivamente siempre estemos innovando. Creo que cuando ya entras en la cultura de la innovación, eso se vuelve un reto permanente y un reto, digamos que es como la adrenalina, ¿no es cierto? En que uno todo el tiempo, cuando tiene un logro, quiere buscar otro y otro y otro. Creo que en este tema hay que buscar ayuda también porque uno puede dejar que una asesoría le abra a uno la mente hacia qué es el tema de innovación. Y aquí es donde entra la Cámara de Comercio de Bogotá. A través de su programa Bogotá Innova, quiere ayudarnos a incorporar la innovación en nuestras empresas. Piensa en Bogotá Innova como un aliado para gestionar la innovación en su empresa. Con el tema de la innovación lo que hicimos fue también retomar nuevamente ese liderazgo, volver a reinventarnos y a redinamizarnos. ¿Cuál es su ventaja competitiva? Si su ventaja competitiva es precio, entonces innoven en precio. Si su ventaja es producto, innoven en producto. Si su ventaja es servicio, pero que se enfoquen a una, entonces innoven en servicio. El gran logro que hemos tenido con la innovación en Ebusalud es ser competitivos, entrar prácticamente a crear unas ventajas que no tienen los demás. Con la innovación lo que vas a lograr es que el mercado se fije en ti. Tener hoy en día ese reconocimiento de innovadores o emprendedores nos abre una cantidad de puertas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Ahora es su turno de convertir la innovación en la nueva ventaja competitiva para su empresa. Recuerde, solo es cuestión de dar el primer paso. ¡Suscríbete al canal!